Mediaset condenada a indemnizar con 50.000 euros, 50.000 euros, a Agustín Pantoja, Beatriz, un beso reina, por intromisión ilegítima en su honor y la intimidad. Los hechos sucedieron en el programa Socialité. Nuria Marín ha leído la sentencia. Brutal esto, ¿eh, familia? Brutal esto de hoy. 29 barra 2018, cuyo contenido es el siguiente. Debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por la representación de Agustín Pantoja Martín y condeno a la demanda a Mediaset España Comunicación S.A. a abonar al actor... Solo condena a Mediaset. Solo condena a Mediaset. Me encantaría saber esta sentencia y el motivo del por qué, porque, mira, he estado buscando... Bueno, ahora os la leo, ¿vale? Ahora os la leo lo que he estado buscando porque he intentado encontrar algo sobre el motivo, porque es que no sabemos el motivo. No sabemos el motivo. O sea, es una condena grande, o sea, porque no es normal que condenen a 50.000. 50.000 tiene que ser una vulneración de la hostia. Y me llama la atención que si os fijáis dice, estimo parcialmente la demanda. Cuando dice, estimo parcialmente la demanda, quiere decir que no toda la demanda entera se admite. O sea, puede ser que hayan pedido más dinero, que haya demandado varias cosas y solamente le admitan una cosa, o que hayan demandado a varios y solamente condenen a uno, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, condenan a la cadena. Cuando condenan a la cadena, o sea, lo que yo creo que ha pasado aquí, sumando que condenen a la cadena y que diga, estimo parcialmente, seguramente sería una demanda a la persona que hablaba, a la productora, a la fábrica de la tele y a la cadena. Y por algún motivo, la justicia ya, en firme, condena a la cadena. A la cadena. ¿Por qué toma la decisión de condenar a la cadena? ... cantidad de 50.000 euros por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad del actor. Asimismo, Mediaset España Comunicación S.A. deberá cesar inmediatamente de realizar dichas conductas y abstenerse de causar nuevas intromisiones ilegítimas en el honor y la intimidad del actor. Y la intimidad, ¿eh? Y la intimidad. Es algo de la intimidad, tío. Es algo de la intimidad. Cuando es algo de la intimidad... No, no, Ana, te estás equivocando. No es lo de Sálvame, de la sexualidad. No, 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 no. De la orientación sexual no es. Yo sé que Kiko hizo como un comentario, ¿no? A la orientación sexual. Cuando es algo de la intimidad... No es esa demanda, esta es otra, ¿vale? Esa es la perdiola que tú dices. Cuando es algo de la intimidad... Tiene que ser que alguien saque alguna intimidad tuya relacionada con tu sexualidad, con tus relaciones íntimas, con tus relaciones sentimentales, sobre todo sexuales, ¿no? Orientación sexual, religión, ideología, que tú no hables de ideología, ¿no? Tiene que ser algo de la esfera privada, ¿vale? Pero no sé el qué. O sea, es que no he encontrado el qué. ¿No puedes hacerte con la sentencia? Lo voy a intentar, Carlas. Lo voy a intentar. A ver si en algún sitio la encuentro. La demandada deberá publicar el fallo de esta sentencia a su costa en el mismo medio de difusión pública en la que tuvo lugar la intromisión ilegítima en la misma franja horaria en la que se emitía el programa de televisión. Vale. Esta ya es firme, ¿vale? Pero luego, después de este vídeo, que no nos lo ha puesto aquí nuestra carito, después de este... El equipo avisaba a la presentadora de que faltaba un trocito de sentencia y dice lo siguiente Las costas causadas en el presente procedimiento deberán ser abonadas por cada parte las causadas en su instancia y las comunes por la mitad al no haber mérito para imponerlas a una por haber litigado con temeridad. La primera vez en mi vida que veo esto, tío, sobre las costas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, tú? Que me acabo de... Se me acaba de venir una cosa a la cabeza que le voy a decir a mi mujer ¿Qué significará esto, tú? Que... Han litigado con temeridad He estado buscando porque yo también me creía que tendría que ver con lo de con lo de Kiko Rivera que habló de la sexualidad del tío en un programa hubo algunos insultos y demás pero la demanda por lo de... Que estoy hablando con mi mujer de una cosa de unas croquetas La... La demanda esta por lo de... Por lo de Kiko Rivera es esto, tío Mira Que no es firme, ¿no? Me imagino, ¿no? Mira Cantora La herencia envenenada Parte 1 y parte 2 ¿Vale? Y el sobrino O sea, Kiko Rivera le dice Mantenido y amargado Y la sentencia dijo que no Que Agustín tiene cierta relevancia pública Que es el hermano de Isabel Pantoja Que las alusiones son libertad de expresión Actúa como representante de su hermana También pidieron medidas cautelares Después de que dejaran de emitir ese programa Que el juez le dijo que no Así que esta no es Aquí he traído mi historial laboral Llevo 14 años cotizado Seguramente más que mi tío Agustín Y le condenaron en costa Así que esta no es Lo que he estado Lo que he estado investigando Lo que he estado viendo Es eso, tío Que esta es una Esta es una demanda Que no sé cuál es el motivo Me da mucho coraje cuando hacen eso Que sacan una noticia De una demanda Ganada o perdida Pero luego no dicen nada Creo que es lo de Juan Gabriel Que anduvo con él A ver Dejarme que mire Pero es que Eso que estás diciendo es del 2021 Eso tampoco puede ser La estrecha relación de Agustín Pantoja Con Juan Gabriel No puede ser Porque esto es 2021 No puede ser Esto es 2021 Tiene que ser algo como Súper antiguo Tiene que ser algo como Del 2018 Como muy pronto Seguramente Sí, 2018 2019 Si la sentencia es firme ahora Y ya hubo una primera instancia En el Hace ya unos años Tiene que ser como De 2017 2018 Javi Que no te digan Con quién tienes que hablar No lo harán nunca Rose No lo harán nunca Pues no lo harán nunca No lo harán nunca Tiene que aquas Que ahorita